Inmortalizando la frase del extinto priista Luis Donaldo Colosio, soy producto del esfuerzo, más no del privilegio, Javier de Jesús Chiu Luna agradeció la oportunidad de presidir la Confederación Nacional de Organizaciones Populares dentro del Comité Municipal del PRI en Ciudad Mante. Ante la militancia del Partido Revolucionario Institucional, el dirigente estatal de la CENOV, Efraín de León León, efectuó la toma de protesta estatutaria a Javier Chiu Luna como dirigente municipal de esta organización popular durante el periodo 2014-2017. En todo lo necesario, por el bien de nuestra organización, el cumplimiento de sus fines y objetivos y los intereses de sus integrantes, si así lo hiciera, que el Mante y la CENOV se lo reconozcan, de lo contrario, que se lo demanden. Enhorabuena a nuestro dirigente municipal del Mante. Muchas gracias, mis hijos. Javier Chiu Luna agradeció el respaldo de las mujeres y los hombres de las organizaciones del Partido Revolucionario Institucional, subrayando que la encomienda que se le ha designado habrá de dar todo su esfuerzo en coordinación con las autoridades municipales y estatales del mismo Instituto Político, destacando que la palabra conformismo, deslealtad y simulación no están en su diccionario, pues existe un compromiso de trabajar cerca de la ciudadanía mantense, pues así, nuevamente, habrá de alcanzarse el triunfo electoral en el 2015, año en que se renovarán las diputaciones federales. Inspirado por el primer periodista de la nación, el primer periodista del Estado y por el primer periodista del municipio, asumo una dirigencia responsable basada en una firme conducta ética, transparente y de cara a la militancia del sector popular y ante la sociedad mantense. A mis compañeros de partido, les digo que a partir de hoy empieza la cuenta regresiva para cumplir, para hacer de esta organización política un gran sector popular, priista, unido y fuerte. Pongámonos desde hoy lo mejor de nosotros. Hoy, aquí, ante ustedes, les digo, mi compromiso partidista al frente de la CENOP es con la lucha por la justicia social y por la constante construcción en este municipio. Llevo a la dirigencia del sector popular de este partido con la conciencia tranquila, motivado por la encomienda que me han dado y con la frente en alto, inspirado a servir con lealtad, con fe y con pasión. Hoy me comprometo ante mi partido, ante mi sector y ante los líderes políticos, primistas de Tamaulipas y de Manti, a cumplir fielmente esta noble y elevada encomienda que el partido y el sector popular me han otorgado. Así será, téngalo por seguro. Como lo dijo el siempre recordado y añorado Luis Donaldo Colosio, soy producto del esfuerzo, mas no del privilegio. Por eso daré mi esfuerzo y más en todas las acciones de este encomienda. El reto, el desafío y el privilegio que significa este cargo me motiva y me alienta a seguir adelante. Compañeros del sector y del partido, no les fallaré, sabré cumplir. Es por el PRI, es por la CNP, es por el Mante, es por todos. Muchas gracias. En su mensaje, el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, Rigoberto Rodríguez Rangel, expresó su reconocimiento hacia Javier Chío Luna, de quien dijo, habrá resultados positivos, pues la tarea que habrá de desarrollar dentro de esta organización del PRI se efectuará con compromiso, tal y como lo ha pedido el primer PRIista del Estado, Egidio Torrecantú, y del primer PRIista en el municipio, Pablo González León, rindiendo excelentes cuentas al dirigente estatal, Rafael González Benavides. Esta tarde venimos a hacer la renovación de la CNP en el Mante, una de las organizaciones más importantes de nuestro PRI. En esta ocasión, nos complace que llega una persona que siempre ha estado dentro de las tareas del partido y que estoy seguro será un buen apoyo porque estaremos trabajando de equipo, estaremos trabajando siempre de la mano, el Comité Directivo Municipal, y por supuesto, la CNP. En su mensaje, Efraín de León León, dirigente estatal de la CNP Tamaulipas, dijo que no habrá duda de que se hará un papel digno por parte de Javier Chío, pues tiene el respaldo de su familia, de la dirigencia municipal, y de todos los PRIistas en el Mante. Mencionó que la renovación de las organizaciones del PRI es parte de la preparación de la plataforma electoral para enfrentar el primer gran reto que es la elección rumbo al 2015. que va a ser un papel, como bien lo dijo, un papel digno, sé que tiene el respaldo de su familia, que es muy importante, tiene el respaldo del secretario general, y sé que va a tener el respaldo de todos los que están aquí en el presidio, y el respaldo de la gente del Mante. Asimismo, el primer PRIista del municipio, Pablo González León, culminó a la nueva dirigencia a trabajar por el bien de la militancia partidista. ...los próximos días. Estoy seguro que habrá de ser un gran papel. Estoy seguro que vamos a trabajar en equipo todos los PRIistas del municipio, como lo hemos hecho en las pasadas contiendas. Estoy seguro que vamos a... En este importante evento estuvieron presentes las diferentes organizaciones populares adherentes al Partido Revolucionario Institucional, así como el delegado municipal del PRI, Aurelio Castillo Otobar, regidores PRIistas, expresidentes municipales y expresidentes del partido, todos convocados en unidad. Así es, es la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, dentro de nuestro Partido Revolucionario Institucional. Es un orgullo, la verdad, voy a tratar de trabajar, dar lo mejor de mí, porque yo he estado en varias encomiendas, y espero sacar esto más adelante, y la verdad, vamos a trabajar con muchas ganas, con mucha dedicación, y con mis compañeros que estemos dentro de esta organización, vamos a dar más por la ciudadanía, por el mante, por el mante que todos nos necesitan. ¿Cuál es el primer paso que te ha deseado a tomar las riendas de esta organización? Bueno, para empezar, usted sabe, hay que ver la estructura, hay que ver los movimientos que se van a hacer, en coordinación con mi presidente de partido, el contador Rigoberto Rodríguez Rangel, y vamos a ir de la mano en todos los eventos que hagamos, vamos a hacerlo junto con Rigo, vamos a estar siempre nosotros juntos. El apoyo de la militancia, pero también, bueno, del dirigente estatal de la Senado P. Así es, del primer periodista. Así, agradezco bastante al contador Efraín de León que ha estado con nosotros, al primer periodista, Pablo González de León, mi amigo, somos personas muy conocidas, somos buenas personas, y gracias a todos, verdad, que estuvieron aquí acompañándome, eso me enaltece, me siento confortable, me siento orgulloso, me siento que puedo, y debo hacer las cosas como se deben hacer, al 100%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!